Hasta el salón auditorio de la Asociación Chilena de Seguridad llegaron los distintos miembros que componen la Corporación de Desarrollo Provincia de San Antonio para ser parte de la segunda asamblea de asociados del año y consejos consultivos. Jornada que tuvo un espacio para distintas exposiciones que señaló Drago Domancic, gerente de la corporación. Hoy día contamos con la presencia de la Ceremi de Obras Públicas en nuestra reunión, ¿no es cierto? Y nos puso al tanto de en qué estaba el proyecto de avance de la Ruta de la Fruta que ya está adjudicado y publicado en el diario oficial. El día de ayer se acaba de nombrar a la inspectora fiscal del proyecto. Entonces eso significa que el proyecto particularmente del Camino de la Fruta va avanzando por un buen camino. Y si todo sale bien, el proyecto va a iniciar los dos primeros años con la fase de estudios de ingeniería y expropiaciones. Y en unos dos años más deberíamos estar viendo los primeros movimientos de construcción de lo que es la nueva Ruta de la Fruta. También conversamos del segundo puente sobre el río Maipo, Puente de los Gallardos, que es paralelo a Aguas Arribas. Ese proyecto de ingeniería está terminado, ¿no es cierto? Y lo más probable es que durante el segundo semestre del próximo año veamos el proceso de licitación para su construcción. Jornada donde se entregaron avances de proyectos como la Ruta de la Fruta o el segundo puente de los Gallardos, que serían de gran ayuda para la conectividad de la provincia con la región de O'Higgins. Quien también participó de este encuentro fue Luis Nack, gerente general de la empresa portuaria San Antonio. Creo que es muy importante que haya venido el Ministerio de las Públicas a explicar la situación de los proyectos importantes que hoy día se están desarrollando para la ciudad de San Antonio. Proyectos muy importantes como la Ruta de la Fruta, por ejemplo, que hubo mucho interés en donde se explicó, digamos, las mejoras que se van a realizar con este proyecto. El Ministerio de las Públicas muy, muy involucrado, ¿cierto? Y esto creo que es muy bueno mantenerlo. Nosotros estamos en permanente contacto con ellos como Corporación de Desarrollo de San Antonio y creemos que vamos a seguir avanzando el próximo año para nuestro San Antonio. Diversas exposiciones que se vivieron durante este encuentro que contó con la participación de Juan Campino, director del Parque de la Ciencia, que está ubicado en Santo Domingo y constantemente recibe a cientos de niños y familias de la provincia y de distintas partes del país. Quisiera agradecer a la Corporación de Desarrollo de San Antonio el hecho de que nos hayan invitado. Esto para nosotros ya es un paso importante. Esto está lleno de ejecutivos que manejan grandes empresas acá en la zona y queríamos en esta oportunidad poder mostrarnos ante ellos y explicarles cuál es el objetivo de nuestra fundación Parque de la Ciencia. Que no es otro más que el de ayudar a chicos vulnerables para abrirles una ventana a la ciencia y que ellos puedan ingresar a través de los conocimientos que adquieren ahí a este mundo maravilloso que es el mundo del desarrollo científico. Encuentro que fue la oportunidad para establecer los desafíos del año próximo de esta corporación que dos veces al año se genera esta asamblea con distintas organizaciones de San Antonio.